Escúchalo Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos anda en el aire Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos anda en el aire Tanto le pido y le pido Ay hombre siempre me manda mis males Tanto le pido y le pido Ay hombre siempre me manda mis males Ay pobre mi Alicia, Alicia Dorada Yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Se murió mi compañera, que tristeza Se murió mi compañera, que dolor Se murió mi compañera, que tristeza Se murió mi compañera, que dolor Y solamente a Valencia, jayombre El guayabo le dejó Y solamente a Valencia, jayombre El guayabo le dejó Ay pobre mi Alicia, Alicia Dorada Yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Ay las flores de María Donde todo el mundo me quiere Ay las flores de María Donde todo el mundo me quiere Yo reparo a las mujeres, hay hombre Y no veo Alicia la mía Yo reparo a las mujeres, hay hombre Y no veo Alicia la mía Ay pobre mi Alicia, Alicia Dorada Yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Alicia, Alicia y Muñate El Transiquito, Ayrma Mucho amor, Juan López Y tu familia Con un cariño Yo te recuerdo en todas mis parrandas 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 Gracias.